Hola, espero estén muy bien si es su primera vez por aquí. Mi nombre es Juliana y las y los invito a que se suscriban al canal para que estén pendientes de todas las novedades. En el video de hoy voy a estarles hablando sobre la gelatina poderosa de Novex. Entonces, si quieren saber qué me pareció este producto, continúen viendo el video. Esta gelatina es liberada, entonces funciona para todas las técnicas de cabello rizado. Como les digo en todos los videos, si ustedes no hacen ninguna técnica, obviamente pues pueden utilizar estos productos sin ningún problema. Pero pues si hacen el Curly Girl Method, el No y el Low Poo, hay ciertas restricciones. Entonces, por eso siempre les aviso si el producto es liberado o no para que tengan presente este punto a la hora de comprar los productos. Esta gelatina viene en una presentación de 500 gramos y cuesta aproximadamente $35.000 pesos. Depende, pues digamos, del lugar donde ustedes compren el producto. Ya respecto al olor de esta gelatina, a mí me huele a hombre. O sea, como a gel de hombre. Y en cuanto a la textura, como pueden ver aquí, no es tan densa, pero tampoco es súper líquida. Es como un término medio. El olor es fuerte, pero pues yo no creo que tengan ningún problema con este olor. O sea, no es un olor raro. Es como olor a hombre. Entonces, pues realmente no van a tener ningún problema con el olor. En la composición de esta gelatina viene el colágeno, que ustedes saben es súper importante para restaurar el cabello, reparar la fibra capilar. También mencionan que no da efecto graso en el cabello. Y efectivamente no da efecto graso en nuestra fibra capilar. Entonces, pues si a ustedes les preocupa que les dé como ese efecto de cabello sucio, no, no pasa. Entonces ya como para entrar en el tema de si funcionó o no funcionó esta gelatina, les quiero mencionar la forma en la que me gustó utilizarla, en la que me fue muchísimo mejor. Y es utilizándola mezclada con la crema para peinar. Entonces, pues normalmente yo cojo como un 70% de la crema para peinar y un 30% de la gelatina. Y los voy mezclando pues a medida que vaya sacando las secciones. No mezclo todo como en un tarrito y ya, porque pues se gasta producto. Entonces la idea es ir mezclándolo a medida que vamos aplicándolo por sección. La técnica que hice con esta mezcla fue FITALGEM. Entonces les voy a dejar aquí el video donde explico esta técnica para que se hagan una idea del proceso. A veces cuando mezclamos la crema para peinar y la gelatina o un gel, normalmente se crean como grumitos. Ahorita voy a ver si les puedo mostrar un poquitico ese ejemplo. Pero pues no se asusten, no se afanen por eso. Igual quedan los grumitos cuando lo estamos aplicando, pero ya cuando se seca el cabello, si lo hacemos o con difusor o lo hacemos al natural y después vamos a hacer scrunch, se caen esos grumitos, esas partecitas blancas que quedan. Entonces no se afanen por ese punto que eso sale cuando el cabello se seca. Aquí tengo crema para peinar y voy a coger un poquitico de gelatina. Acá puse gelatina y ahora las voy a mezclar. Miren, si ven que se hacen grumitos, esos grumitos como que nos quedan en el cabello, pero cuando ya se seca el cabello o cuando vamos haciendo igual fitagem, vamos separando esos grumitos y ya después no nos queda nada. Entonces no se afanen por esas mezclas. Esta gelatina hay que trabajarla con el cabello muy muy mojado porque como que absorbe el agua y es difícil como sacar las secciones, sacar las cintas cuando estamos haciendo fitagem porque como que se traba al absorber el agua. Entonces pues les recomiendo que trabajen esta gelatina con el cabello muy mojado. Otra forma en la que utilicé esta gelatina fue haciendo scrunch al final de todo el proceso de definición. Es decir, hice fitagem, hice dedolís, lo que fuera la definición, la técnica de definición que estuviera utilizando y ya después cogía la gelatina, una buena cantidad, y hacía scrunch en el cabello para que me ayudara como con la fijación de esta definición que acababa de hacer. La idea también en este punto es que lo hagan con el cabello súper súper mojado porque las veces que el cabello no estaba tan mojado y yo hacía scrunch, notaba que el cabello como que se pegaba en mis manos y esto generaba pues fricción y generaba frizz en el cabello. Entonces trabajar la gelatina es mejor con el cabello muy mojado. Ya respecto al resultado que observé de esta gelatina en mi cabello y en el cabello de otras clientas, yo no utilicé solamente esta gelatina conmigo, es que ayuda a disminuir un poquito el frizz, pero realmente yo no siento que esta gelatina sea indispensable en una rutina. Si nosotros tenemos una muy buena crema para peinar que funciona de acuerdo a nuestra textura, tenemos una muy buena técnica de definición que funciona de acuerdo a nuestra textura, no siento indispensable el uso de esta gelatina. Otro punto también que les quiero aclarar sobre esta gelatina es que esta no ayuda a dar definición en el cabello, por decirlo así, sino que su principal función es darle fijación al peinado y mantener pues digamos el frizz un poco a raya. Respecto a la fijación, yo tampoco noté gran cambio en mi cabello, la utilicé con varias cremas para peinar, la última vez que la utilicé fue con esta de Naprolab que ustedes saben que me encantó. Yo ya les hice reseña de esta crema para peinar, de este tratamiento sin enjuague, les voy a dejar aquí el video para que vayan a verlo. Y pues realmente no alargó como mis días después ni nada, simplemente noté que disminuyó un poco el frizz, mantuvo como un poquito más el frizz a raya, pero en cuanto a mantener la definición en los días después, siendo que noté como el mismo resultado, les hablo con referencia de esta crema para peinar porque pues es la que tengo como más fresquita en cuanto a resultados. Otra cosa que noté con esta gelatina es que al tacto yo sentía el cabello un poco seco, entonces pues como les estaba mencionando, a mí no me parece indispensable agregar esta gelatina a una rutina porque pues probé este producto en diferentes texturas, en diferentes niveles de porosidad y cada vez que la utilizaba cada vez me convencía más de que pues no era necesario utilizarla si tenemos la técnica de definición, si tenemos la crema para peinar adecuada para la textura y las necesidades de ese tipo de cabello. Entonces, pues esa es como mi conclusión respecto a esta gelatina. Y bueno, esos eran los puntos que quería compartirles sobre esta gelatina. Déjenme en los comentarios si ustedes ya la han utilizado, si les gustó o no les gustó. Déjenme, si a ustedes les gustó, déjenme en la cajita, en la cajita, en los comentarios cómo la utilizan porque puede que yo la esté utilizando mal, no sé, porque he visto muchísimas chicas que hablan maravillas de esta gelatina y a mí en serio no, no, o sea, yo no pude con esta gelatina. Entonces, eso, déjenme en los comentarios si la han utilizado y si les gusta. No olviden suscribirse al canal para estar pendientes de las novedades, darle like al video si les ha gustado y quieren ver más como este. En la cajita de información van a estar mis redes sociales para que estemos en contacto. Muchísimas gracias por ver el video y nos vemos en el próximo. Bye.